Me están echando, me están echando No voy a correr, me voy a correr a la J Ese fue el cometa J Esa fue la breve presentación de J Aquí estoy con mi familia Con mi family Familia, manda saludos Cuide ese hombre No, yo no me voy, yo me voy a quedar aquí No, no, es que me están ¿Qué, Pacho? No entendí Yo si no ahorita mismo vamos a ver un salito Qué locura, aquí está gente Y así es como uno pasa pena tan rápido